Si yo fuera a hacer una prueba, no lo voy a hacer ahora, de diversos motivos, imagínense que este, ok, cáigase, imagínense que ya lo tengo agarrado, ok, tendría que caer más o menos así, en esta posición, por lo tanto, por eso esta es la primera, esta es la primera esta inmovilización que se aprende, ahora, este, podrán decir, bueno, ok, enamorados del mixed martial art, bueno, pues si tienes mano libre, me podría estar golpeando, bueno, eso es fácil neutralizarlo, no es difícil neutralizar eso, ok, aquí se trata de desarrollar arte de grappling, es una especialidad, una vez que uno tiene el desarrollo de esa especialidad, luego puede cambiarlo e incluir golpes y aumentar las posibilidades, pero no es difícil, estoy aquí, y si estuviera dándome golpes, pues le paro aquí, ok, y de aquí, si vamos a ponernos a dar golpes, ok, no será por falta de oportunidad, y si vamos a empezar a aplicar realismo, me dice, ah bueno, está aquí, me puede dar golpes, ok, también le puedo yo aplicar algo de realismo, ok, no es difícil sacar o no, ok, esto que me están diciendo, ah bueno, aquí puede dar golpes, sí, ok, eso es un deporte, porque si estoy peleando, ok, yo no me recuerdo en la calle porque alguien me ha hecho un mal comentario o algo así, no soy un niño, ok, soy un hombre, si estoy aquí en una situación es porque me han atacado, ok, si me han atacado, ok, eh, voy a hacer lo posible, tened cuidado que digo, cámara, ok, va a haber, va a haber repercusiones, ok, va a haber repercusiones, ok, no se va a levantar ahí y vamos a ser amigos después de tomarnos una caña, no, absoluto, ok, se va a acordar de mi, ok, porque yo no provoco a nadie, ok, entonces es otra mentalidad, esta mentalidad que estoy así me puede dar puntazos, ok, es una mentalidad de deporte, esto no es un deporte, ok, ok, esto no es un deporte, esto no es un deporte, ok, tengan eso en cuenta, ahora, detalles aquí, como vieron, esto es un mango, aquí quiero agarrar fuerte, ok, quiero poner presión sobre el tórax, para que sea difícil respirar, ok, quiero ayudar a este control de aquí, facilitarlo agarrando detrás del codo, aquí debajo del codo, agarrando aquí el tejido, si no tuviera tejido, agarraría el otro mango, que sería, ok, la articulación del codo, o sea, no hace falta que tenga, que tenga tejido, pero normalmente en muchas partes también, o sea, bueno, que la gente si lleva chamarras, a veces de cuero, ok, que ceden menos que algo así, y en muchos países del mundo, parte de Estados Unidos, Canadá, en gran parte de las estaciones del año, llevan chaquetas cazadoras, o algo, incluso per se, ok, entonces, se aplica. La otra cosa es que es mucho más fácil la transición de aprender a luchar, ok, con tejido, con una chaqueta, y luego pasar a luchar sin chaqueta, que al revés, que los luchadores de lucha olímpica, que tratan de entrar en el judo, en el grappling, tienen mucha dificultad, ok, porque no estamos acostumbrados a esto, que viene de ahí. Ok, todo eso, aquí, posicionando las piernas, por ejemplo, extendidas, el punto aquí es equilibrio, pero, no queremos juntar demasiado las piernas, porque me podría voltear, aquí en este caso, a mí me hay diferencial de peso, es mi favor, pero, en general, esta posición, se podría usar, esta movilización, para un hombre pequeño, sujetar a un hombre mucho más grande. Ok. Entonces, en las piernas, aquí los pies, esto es, tiene que ser flexible, fluido, dependiendo de lo que él esté haciendo, yo voy a moverme aquí. La mano lo mismo, ok, aquí para un control, ok, pero si me estuviera, si me estuviera moviéndose yo para mi estabilidad, poner aquí, de nuevo, le podría, ok, aquí controlar esta mano, ok. Ok, ahora, dos puntos, espero que respire un poco, ah, es que no, señor López, espero que el señor Marcelo vea. Ok, ok, dos puntos. Una vez tuve una buena conversación, bien larga, con el maestro Takahashi, Octavo Dan, de octavo, quería entender por qué las inmovilizaciones, cuál era el punto, parte, claro, de la cuestión táctica, de que facilitan sus misiones. Dijo, bueno, originalmente, esta era, esta era metodología de campo de batalla, y en Japón, este, todas las batallas, las recetas, y abajo, que habían, plantaban, este, arroz. Ok. Entonces, el arroz, pues, está más donde estaba rodilla, nada, entonces caían, se estaban agarrados, se caían abajo, ok, entonces, la persona que está aquí abajo, ok, no puede respirar, porque tiene la cara de abajo del arroz. Y yo le pregunté, bueno, ¿por qué 30 segundos? Y dice, ah, bueno, 30 segundos es más o menos, ahora han cambiado a 25 segundos. O sea, en combate de judo, de judo, si uno sostiene a la persona en una inmovilización, 30 segundos, ahora son 25 segundos, cambiado a la regla, o poco, ok, gana. Y le pregunté, bueno, ¿por qué eso? Y dice, ah, porque si una persona está en esta situación, boca arriba, abajo al agua, después de haber estado luchando, más o menos 30 segundos, que es lo que va a durar hasta que tenga que respirar. Y ahí se acabó. Aparte del hecho de que, práctico, aguantas la persona hasta que venga tu amigo, ok, y le atravieses con una lanza o espada. Ok. Pero bueno. Ah, van a hacer, el primer ejercicio van a hacer es sujetar a su compañero en esta posición, ok, y el compañero va a moverse. Y van a ver cuáles son los puntos de equilibrio, ok, y aprendan a sujetar esta posición. Ok. Preguntas. Usted comentaba en el video la importancia de la cabeza abajo para evitar esto. Ok. La cabeza típicamente se mantiene abajo para evitar, ok, que el oponente haga lo que se llama un marco, ok, contra la cabeza y lo aleve, y luego va a parecer un escape. Ok. Entonces típicamente, parte de la, es mantener la cabeza aquí abajo. Ok. Lo cual dificulta el escape, no parte de lo oponente. Sí, parte de lo oponente. Uno no está guardando la cámara, se olvida de eso, lo tenía en la cabeza. Uy, por aquí. Entonces, aquí, pegado. Ok. Dificulta el escape. Ok. Ya. ¿Algo más comentario? ¿Algo comentario más? ¿Pregunta? Yo tengo una pregunta. Diga, uno estando debajo con ese encarnado, ¿es posible que pueda escapar? Vamos a ver, vamos a ver escapes. Sí, por supuesto. Un momento. Ok. Sí, aquí la metodología es las inmovilizaciones, ok, sumisiones y los escapes. Ok. Y a veces hay, hay oportunidades en las transiciones, que hay que saber también pasar de una, de una técnica a otra, de una posición a otra. Ok. Muy bien. Adelante, pues, ustedes dos. Para repasar tres técnicas, ok, a la vez, la otra y la mano practicando. No me siento mejor por acá. Ok. La primera técnica era de aquí, una palanca al cuello. Ok. Hay personas más o menos flexibles aquí. Ok. Fíjense lo que estoy haciendo. Estoy poniendo la mano, ok, en la curva de la rodilla. Ok. Ya estoy elevando un poco, ya estoy elevando un poco la cabeza del piso. Ahora de aquí, simplemente, en unidad, todo movimiento, a la vez, estoy tirando. Ok. Ahora, si eso no funciona, todavía estoy mantenido el control aquí. Puedo tirar aquí. Ok. Aquí, tratando de, más o menos, arrancar a la cabeza del cuello. Es la idea. Ok. No vamos a engañarnos aquí. Aquí no, definitivamente. También, ahora tengo el antebrazo aquí de plano. Ok. Esto se puede, este, hacer simplemente doloroso. Al, aquí. Tengo el antebrazo de plano. Ok. Por gentileza. Pero cambiando esto así, lo que tengo es el, aquí, el borde del antebrazo. Ok. En la nuca. Ok. Y aprieto. Ok. Ahora, esto no lo va a matar. Eh, simplemente, de, ok. Una sumisión. Ok. Entonces, posibilidades. Aquí. Una. Ok. Esta es la forma un poco más gentil. Mano aquí. Tiene el antebrazo de plano contra la parte dorsal de su cabeza. Y tira un poquito. Ok. Un poco más forzado. Me agarro de aquí. Ok. Y tiro hacia arriba. Ok. He tenido un mal día. Ok. Cambio esto. Te dé mal humor. Giro esto aquí. Ahora tengo el borde contra la nuca. Ok. Me agarro aquí. Y ahora presiono. Ok. ¿Se siente eso, señor Sarcero? No me agarro. No me agarro. Ok. A ver, señor López. Señor Sarcero. Este. Este. Póngase de ese lado para que vea mejor la cámara. Este. Ok. Entonces. De aquí. Mantengo el control. Elevo la pierna. Ok. Y aprieto. A veces hay personas más flexibles y no les afecta esto. Ok. El señor López no parece particularmente afectado. Entonces tiro de aquí. Ok. Segundo. Otra versión. De aquí. Y suelto un poquito. Giro el antebrazo. Ok. Y aprieto aquí. Ok. Y aprieto aquí. Ok. Ya que estamos aquí. Vamos a bajar un poquito para abajo. Entonces. Primera. Esta sumisión. Ahora. Continuando. Continuando aquí. Vamos a ver la primera. Esta eluxación. Se sale el brazo. Ok. Se sale el brazo. De aquí. Más o menos lo controlo un poquito. Suficiente. Como para subir con cuidado. Mucho cuidado aquí. Ok. Para subir aquí. Y ya. Ya está. Hay que tener mucho cuidado con el compañero con esto. Ok. Se trata de lograr más o menos un ángulo de 90 grados con el brazo. La mejor manera de conseguir esto. Es el esfuerzo que el oponente. Hace de sacar la mano. Ok. Ceder y redirigir esto. Inmediatamente. Aquí ya más o menos con esta posición aquí. Ya podría someterla. Simplemente del empuje. Aquí. De nuevo. Dependiendo de mi estado de ánimo. Ok. Por mala noche. Aunque fuera. Ok. Ahora meto aquí. El pie. Ok. Agarro aquí. Con la pierna. Entre otras cosas me deja una mano libre. Ok. Y de aquí. Ok. De aquí es. Está bien. Ok. Es enhebrar la aguja con este pie. Ok. Si quiero terminar de dislocarle el hombro. Ok. Imagínense de aquí. Ok. Estoy elevando con cuidado. Porque si yo bajara así. De golpe. Back. Esta articulación saltaría. La del hombro. Y claro. Si giro aquí. Acaba de desgarrar. Ok. Otra posibilidad relacionada. Ok. Baja aquí. Sale. Ok. En vez que voy a hacer este tipo de dislocación. Y extiende el brazo. Para evitarlo. Bueno. Pues tengo aquí. Hace una barra de aquí. 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 Puedo usar la pierna. Ok. O de nuevo puedo usar el pie. Y pum. Seguido por un chasquido y un grito espeluznato. Ok. Este. Este es el sacerdote. Para que vea. López. Es de nuevo. Muchísimo cuidado con estas técnicas. Con el compañero. Ok. Nadie ha venido aquí para quedar incapacitado seis meses. A un año. Ok. Entonces. Estoy aquí. Controlando. O se me escapa. O resuelve. Ok. Pum. Vengo aquí. Podría simplemente con esta acción. De mano. Ya ha empezado la luxación. Dependiendo la flexibilidad. Va. Ya va a acceder. Le agarro aquí. Ok. Y le activo de la naranja. Ok. O la otra versión es que voy aquí. Estira el brazo. Para evitar. Y va a una lado. Y aquí. Empujo. Puso el brazo. Y la pierna. Ok. O de nuevo. Aquí. Aquí. De paz. Ok. Ok. Preguntas o comentarios. Lo que les tenía que haber dicho en el otro ejercicio es que practicar en ambos lados. Ok. Muy importante. Todo lo que van a hacer es solamente practicar en un lado. Practiquen en el otro. Luego practiquen estas técnicas. los noticias. Sí. Ok. 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 Y lo que vamos a hacer es que van a hacer es que esto se nos hace. Siempre se hace. Por favor. Un poquito. Ahí. 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 Entonces. Entonces continuamos con sumisiones, de aquí saca el brazo y no consigo bajar, no consigo bajar, de aquí un poco de resistencia para que empuje, empujo el codo a través, es simplemente cuestión de redirigir la fuerza, lo mejor es que empuje, 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 yo la primera, simplemente aquí una estrangulación, tengo claro en la palanca, la palanca en contra del cuello, la primera es simplemente una estrangulación, estoy apretando, se llama Sankaku-jin, Sankaku-jin es mi triángulo, se puede hacer de manos y también se puede hacer con las piernas, lo veremos más adelante, entonces la primera es de aquí, simplemente es de aquí, estrangulación, segundo va a ser la palanca contra el cuello, de aquí manteniendo el pecho pegado al suyo, tiro hacia arriba, tiro hacia arriba, y la tercera variante pues sería ya un poco más perniciosa, girando el antebrazo, la muñeca, clavándole este hueso de nuevo en la parte dorsal del cuello, muy doloroso, esas tres, practiquen esas tres, entonces, estoy aquí, está tirando, 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 le saco aquí pero no tengo ocasión de bajarle, me está empujando para hacer un escape, empujo el codo, contra su cara, atravesando la cara y bajo la cabeza, de aquí tengo, cambiando el agarre, dedos contra dedos, tengo aquí, ok, triangulación, o subiendo aquí, él es flexible, ok, tengo la palanca contra el cuello, o de nuevo girando, ok, clavándole esta parte en la nuca, preguntas, yo no fui, ese no, ese no, no fui, al otro, hay una pregunta, un comentario, y ahora vamos a entrar en la cuestión esta de la, de los escapes, y teniendo en cuenta la limitación que tengo, la pierna, ok, primer paso, para este tipo, el primer, este escape se llama, este, puente y rodar, ok, lo primero que hay que hacer es, lograr rodar, o sea, girar, el cuerpo, ahora mismo lo tengo aplanado, contra el piso, porque me está sujetando bien, aquí el señor Sotero, en buen agarre, tiene el peso sobre, este, mi pectoral derecho, como debería tener, ahora, de aquí, por mucho que yo force ese, así, no voy a lograr escaparme, ok, entonces, lo que necesito es un movimiento abrupto, violento, entonces, el movimiento, puesto que necesito quedarme con este hombro derecho, pegado al piso, voy a tener que hacer un giro abrupto del cuerpo, esta mano va a tirar hacia arriba, encima, y esta mano, y más importante, el codo, va a jalar hacia abajo, y voy a acompañar el movimiento con las caderas, ok, entonces, más o menos, se le está sujetando, ok, aquí, de aquí, le agarro yo, por la cintura, me vuelvo a pegar, a él, ok, me elevo, sobre la bola de los pies, y tengo tres puntos, ok, el hombro derecho, y la bola de los pies, aquí, giro, y cambio la posición, ok, y en ese consiste el escape, pongan atención a ese movimiento, porque ese movimiento, es uno de los movimientos que se repiten, ok, pero toda una categoría del escape, se basa en ese movimiento, este, vamos a ver, este, se rompe, eh, otro ángulo, ok, de aquí, voy a agarrarte, ya, voy a agarrarte, lo mismo, me tienes bien agarrado, que un movimiento, así, contigo, continuo, no me va, no me va a facilitar, no me va a permitir escapar, va a tener que ser un movimiento violento, y voy a tener que usar todo el cuerpo, que aquí agarro, me pego otra vez a él, me subo sobre la bola de los pies, ok, tres puntos, puente, ok, un cambio, este, ya, si no, esto lo voy a mostrar, eso, en nuestra pierna, voy a mostrar otro ejercicio, lo voy a hacer primero, para que aprendan, este, el movimiento, este ejercicio, es básico, de aquí, leemos sobre la bola de los pies, ok, y esta es la posición que estaría tomando, voy a estirar esta mano en diagonal, que es el hombro, de aquí, del otro lado, del otro lado, y en un momento dado, giro, es exactamente el movimiento que se hace para escapar, ok, este, una vez más, otro ángulo, estiro, pero desde aquí, le hago la cadera, pego los pies lo más posible, estoy sobre la bola de los pies, y estiro, 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 y de aquí, pues, es una rotación, que puedes estirar aquí, un poco la pierna, para tirar un poco más apretado, pero ese es el movimiento, y ese es el movimiento exacto que van a hacer para escapar, si en el transcurso de esa elevación del puente, sin tener a su compañero muy pesado, es que no tienen la posición buena, ok, este, yo he hecho esto, contra un alumno cinturón negro de samba, no es cierto, y he pesado 300 libras, y era una pluma, ok, y típicamente lo que hacía yo con mis alumnos, de dejar que me agarrara en posición, y luego yo salí, ok, entonces, el 300 libras es una pluma, si se hace bien, si uno empieza a sentir que peso, es que no lo está haciendo bien, y tal vez esté bloqueada esa salida, porque el oponente se está ajustando, y ya lo conoce, y se está ajustando, ok, y entonces, pues por eso hay muchos tipos de escape, que se combinan, para hallar la salida de la inmovilización, preguntas, comentarios, ok, entonces, primero van a practicar ese ejercicio, y luego van a hacer la inmovilización, uno lo tiene, puente y rueda, cambio, y puente y rueda, lo más que puedan dentro del espacio, que se les ha asignado, ok, el puente, ok, eh, señor Sarceo, por favor, ok, esto, ok, yo voy a agarrar al señor Sarceo, él va a empezar el escape del puente, ok, yo voy a tratar de no terminar de desgarrarme el muslo, y mostrar como funciona esto, ok, él va a hacer los subidos de la escapa del puente, que tiene buena posición, que se eleva hasta el puente, ahora, de aquí, lo que tengo que hacer yo para evitarlo, es estirarlo, para que caiga, para que caiga, y simplemente, para que caiga, ok, y así nos pasamos la vida, así, así es, eso lo neutraliza, entonces, Más que un poquito más No, no, por aquí Perdón Entonces Él va a hacer su movimiento Gira 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 Sí, simplemente Yo simplemente Conforme él hace el puente Yo le estiro Yo le estiro Si no tiene puente No tiene salida Le complemento Y voy a esperar A que él se esfuerce Lo más posible Espera a que él se gaste Fuente este casi Y les tiro Otra vez fuente y les tiro Dos motivos Uno que se canse Otro que se desanime Hay que quitarle el ánimo Al oponente Una vez que le robas el ánimo Al oponente Le quiebras el espíritu Por decirlo de alguna manera Ya es tuyo Como decía Mike Tyson Le quitas la hombría Ya es tuyo Entonces también es psicológico Y hay que jugar con el oponente Psicológicamente Entonces han visto Muy importante Han visto la inmovilización Un escape Y una contra al escape Ok Ya que estamos aquí Vamos a hacer este Otro escape Vamos a practicar Estas cosas juntas Ok Entonces Me tiene aquí El señor López ¿Se ve bien? Si Entonces de aquí Pues por cualquier motivo Yo no logro ese primer escape Y que de aquí Poniendo el borde de la mano Y aunque baja la cabeza Voy a poder insertar aquí En el borde de la mano Contra el cuello Contra este músculo de aquí O debajo del maxilar Ok Y hay diferentes maneras de aquí De aquí Usando los pies Ok Puedo cambiar el ángulo Porque aquí Él es de él Él Por su posición Una vez que se eleve un poquito Ok Y yo me quito De aquí Visto lo que hay He hecho con las piernas Las he movido Él está débil O sea Tiene un punto De debilidad En cuanto al equilibrio Entonces me es fácil Este Escapar por aquí Listo De otro ongulo Entonces De aquí Y tengo que ser un poco brutal Con este Movimiento Ok Y ya estoy Y luego van a ver Que desde aquí Hay bastantes cosas Que se pueden hacer Ok Con cuanto a luxaciones Y eso Ok Un movimiento Este Otro De aquí Tengo que estar Estirado con la pierna Ok Puedo estirar Usando la pierna Contra la cabeza Lo mismo Ahora Tengo la cabeza Atrapando en el brazo Un detallito Quiero aportar Así Está volando la cámara De aquí Para ayudar a estirarle Quiero echar la cabeza Hacia atrás Ok Pues entonces Esto empuja para acá Y como él está pegado A mi cabeza Le estiro Me quiero estirar Yo puedo usar las piernas Como palanca Hasta el momento Es uno O Le dejo aquí Y uso aquí Ahora De aquí Entre medias Puedo Hacer una luxación Ok Contra el hombro Otra técnica Ok Su escape sería moverme a mi La pierna Pero no se va a escapar Antes de que yo Le arranque el brazo ¿Y es que puede ser un triángulo maestro Con las piernas? Este Hay que tener cuidado Porque Si me muevo mucho Se me va a escapar Ok Por aquí Lo que quiero hacer es ¿Dónde lo siento? Aquí ¿Dónde lo siento? En el codo Sí ¿Y ahí? Un nervio Ah Ok Ok Fíjense Lo he variado Aquí Un lado Otro Variando el ángulo de aquí El brazo Lo va a sentir En diferentes partes Todas partes van a doler Ok Ok Otra técnica Siguiente De aquí Llego aquí Se atasca No puedo Ok Entonces De aquí Saco la cabeza Ok Saco la cabeza Feo Y vengo por detrás Para una estrangulación No hemos visto estrangulaciones todavía Pero la posición La pueden ir aprendiendo De aquí Esta posición Adantándonos un poquito Ok Ese lo despacio Espacio Espacio Esto es una luxación Contra el cuello Ok Esto es una luxación Contra el cuello Vengo a hacerlo despacio Ok Ven lo que está pasando Conforme yo me estiro Para atrás Le va doblando la cabeza En un momento dado Por un flexible Por mucho yoga Ok Le voy a Dislocar Las vértebras cervicales Y Colón colorado Ese cuento Se ha acabado Este señor Este señor Gracias señor López Ok ¿Dónde iba? Ah sí Ok Escapes Entonces Este Le pongo en este lado Yo Yo La No Sí Este Vamos a ver Desde aquí Este lado Ok Son una familia De scrapes De aquí Estiro Que Primera versión Elevo las piernas Ok Y Con la fuerza De en el momento De las piernas Ok Salgo La clave aquí Es si él eleva La cabeza un poco Aunque no la eleve Baja la cabeza Ok Hay una manera De Abrirle camino Se lleva El Este El nudillo Del dedo índice Se dobla Se inserta Detrás De la oreja Se sigue el camino Luego se abre la mano Es como una serpiente Bajando Ok Esto aquí Y eso Casi a cualquiera De la base Le va a ser elevarse Una vez que él está así Elevado Con un poco De pierna Estivada Aquí Ok Voy a poder Cambiar la posición Y Cambio aquí Y luego Todo Ok Otra Inmobilización ¿Lo vieron? Bien Otra Mismo inicio De aquí Elevo Ok Voy a hacer Lo mismo Para levantarme Ok O Tengo hasta aquí De aquí Me quedo Entre medias Y aplico Puede ser aquí Una luchación Enervada Una barra Ok Hay muchas variaciones Aquí Deluxaciones Aquí Entre medias La salida Para él Sería Quitarme el pie Este pie Muevelo Para así Ok Y ver Su salida Ok Pero está ahí Aún Ok No lo va a lograr hacer Antes de que yo le da Un daño serio Ok Este Contra De aquí Me leo Él Él Este Resiste Y me vengo Por detrás Le tomo Una postura Trasera Ok Está En bastante Mada posición Aquí La Este La La Estrangulación Ok O Como diseñé antes Ok La luxación Contra El fuego Ok Ahí van Cuatro Cinco Ok La elevación Simplemente Con las piernas La elevación Escape por elevación Con las piernas Por delante Ok Este Quedándose Con la luxación Y pasando El brazo Por encima Yendo por detrás Cuatro Y la técnica Anterior Cinco Queda de Como bloquear Este El puente Y Ruel ¿Preguntas? Ok Vamos allá Ok Entonces El nombre Sería Este Luxación Escape Por luxación En la cadera Escape De que se agatame Por luxación En la cadera Ok Todo eso Aquí el señor Sacedo Me va a explicar La técnica Y claro Para esto Tiene que tener La pierna elevada Ok Tiene que conseguir De alguna manera Que enleve la pierna Por ejemplo Por ejemplo Si yo trato esto El va a llevar La pierna Para poder Hacer eso Ok Entonces Yo con cuidado Con la pierna Que tengo Aquí Voy a insertar Aquí Ok Y tirar Y abrir Ok Tiro Un momentito Tiro de aquí Cierro Y abro Ok Cierro de aquí Empujo la cadera Y abro Ok ¿Dónde lo sentía? En la ingle Cierro Ok Para hacer un Para desgarrarle Los músculos Ok Ok Entonces De nuevo Ok Entonces Si él tiene La pierna bajada No puedo hacerlo Cuando hace algo así Él va a levantar La pierna Para poder Hacer para adelante Para poder ¿Qué? Entonces De aquí Yo agarro Ok Y hago Una figura De cuatro Ok Figura de cuatro Ok Manteniendo presión Sobre el brazo Para que nos saque Ok Meto y abro Ok Ok Meto y abro Como dije Esta es Esta propia mía Ok Ahora Variación Él saca el brazo Ok Él saca el brazo Para evitar Que quede la presión Y lo que Quiere es girar Porque si yo lo dejo aquí Él gira Y ahora tengo otro problema Ok Para evitar eso Eso también De nuevo De nuevo Empieza aquí Le engancho Ok Aquí Le atrapo Ok Le atrapo aquí Y aquí Ya le tengo Para Una estrangulación Me la tengo Y aquí Le he atrapado Ok Hay muchas cosas Que pueden hacer aquí Aquí la estrangulación Ok O aquí puedo seguir Con el movimiento Ok O combinar Esta estrangulación Ok Todo O luego van a ver Si me golpeo Ok Tengo Ok La luchación contra el hombre Pero bueno Eso ya es Eso ya es Este Más Ok Gracias Señor sacerdote Me tiene agarrado De aquí Yo trato de levantarme Ok Y Si él no eleva la pierna Me voy a escapar Él eleva Ok Yo aquí Tengo que agarrarme Ok Aquí hago la figura Cuatro Le agarro aquí De aquí Yo tiro Ok Tiro aquí Primera técnica Ok Ahora él para escaparse Ok Suelta ahí Yo le atrapo Segunda técnica Ok Para mantener Ok Poder conseguir Tercero De aquí Tiene el cuello abierto Cubierto Ok Aquí tenemos La estrangulación Y dependiendo De mi humor La hago todo A la vez Ok Tengo aquí Ok ¿Preguntas? Creo que está Está bien No se está en el campo Ok Ahí tienen Ahí tienen La inmovilización Un escape Un intento De escapar O de De evitar El escape Ok Un bloqueo Del escape Del escape De la inmovilización Ok Una sumisión También Es más o menos Cuatro niveles Técnicas Ahí Empiezan A pensar Esto es como ajedrez Ok No tiene un tablero La posición Ok Si yo avanzo Esta pieza Ok Me la puede comer Puede capturar Esa pieza Pero entonces Yo capturaré Con esa otra Y él me va a capturar Con esa Pero yo voy a capturar Otra Y al final ¿Cómo va a quedar? Esa es la otra Es la otra Es la otra Pero aquí Desde la pieza Pues Cuerpos Ok Brazos Piernas ¿Preguntas? No Ok Es el escape Sobre las rodillas Ok Y vamos a hacer Unas Sumisiones Junto con el escape Ok Me tiene aquí agarrado Este es el típico Que aprenden los niños Porque son muy flexibles De aquí Yo lo que voy a hacer Es girarme Y tratar de ponerme Sobre las rodillas Ok Y salir Al ponerme Sobre las rodillas Esta la Vamos a cambiar Un poquito Para que Típicamente Es el escape Que se enseña A los niños Muy hábiles Voy a Aquí a girarme Y ponerme Sobre las rodillas Ahora Al Ponerme Sobre las rodillas Le pone Mucho estrés A él En el hombro Ok Veanlo Este No sé Este Otra vez Aquí Este lado Ok Fíjense En este Hombro Entonces Yo Tiro Me pongo Me pongo Sobre las rodillas Y Me pongo Y me pongo Y me atrapó Aquí Ok Pero escape Y me atrapó A los niños Nos les enseña Esta parte La técnica Les enseña A sacar La cabeza Ok De aquí Ok Tengo opciones Tengo la barra Aquí Ok O Si el dobla El brazo Tengo La barra Si el dobla El brazo Tengo Un saludo Tengo La barra Ok Inmediatamente No es que el trape El brazo Tengo opciones Saco El cuerpo Ok Y aquí Tengo Pah El escape es rodar, ¿puedes rodar de ahí? No, no, así no, rodar. Aventar tus piernas a su cabeza, tus pies a su cabeza, pero literalmente. ¿Por arriba? Sí. Ese es el escape, entonces yo cambiaría aquí para fluir por la movilización. ¿Ven cómo funciona todo esto? Ok. Pero bueno, este, ¿saben qué? Van a hacer el escape de la movilización sobre las rodillas. La palanca del brazo y el escape de la palanca rodando. Una, dos, tres técnicas. La cuarta técnica, otra vez. De nuevo, aquí, donde está funcionando, me tengo que separar de él y ponerme sobre esta rodilla. Ok. Ahora, de aquí, saco este brazo y lo meto por aquí. Al sacar la cabeza, me reemplazo con el brazo. ¿Vieron? Me quiero poner encima de él para que no ruede a escaparse. Esta vez, no. Hoy, no. Por ser domingo, no. Y, obviamente, se corta. Lo que pasa. Antes, en el lado. Está ahí, está bien. Ok. Entonces son, el escape de rodilla. Se separa uno un poco y tiene que, la rodilla que más lejos esté, cuando se voltea el estómago, la tiene que plantar. Saca la cabeza. Se hace uno, dos. De ahí, la palanca sobre el brazo, sobre el codo. Segundo, tercer take. Para este. Rueda para escaparse. De aquí. Está aquí. Tiene que grabarse y rodar. Claro. Rueda. El otro se va a echar encima. Pero, por lo menos, se ha salvado el brazo. La cuarta es, este, de aquí. Sacar la cabeza, enganchar el brazo. La mano, reemplaza a la cabeza. El cuerpo se pone encima, para que no ruede. Porque si no, rodilla para escaparse. Y esta mano, corta. En el hombro. Y esta es la aluxación que queda. ¿Preguntas? Figuras cuatro. Sí. Muy bien. Entonces, ya tienen cuatro. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias.